¡Suscríbete al canal! Vamos a ver Parejo, parejo Las torres están todas arriba de 2000 Allá pescan al Bowler Pero bueno Parece que el pescador quería una piedra con anticipación Se la dejaron ahí de pechito Borrado, allá vemos el mortero Le lleva, le lleva al Bowler Le pega el caballero, el príncipe El príncipe, allá viene el bárbaro Le pega, allá viene el lanzadardo El príncipe le pega la torre Ah, allá vienen los puercos Con todo, vienen los puercos Avanzan hacia la torre Vamos a ver, viene Bola de fuego El príncipe oscuro le pega Le empieza a borrar ahí Le da, le da, le da, le da con todo Vamos a ver Dice Anthony 4-4-32 Llevamos Poison Ahí está la gente animando a su equipo Allá va el príncipe oscuro Pero todavía no sé si es válida Porque el árbitro había cantado un tiempo Todavía no sé si es válida Pero bueno, aquí estamos Vamos a ver Esperemos que sí, esperemos que sí Queremos ver juegos Queremos ver partidas No nos gustan estos juegos por WoW Queremos ver acción Bombazo Allá vemos la torre Le empiezan a pegar La gente de los 50 reyes Vamos a ver Le dan con todo Reclutas reales Duendes Oye Suena bárbaros de élite Suena bárbaros de élite Con todo ahí a la palestra Se forma Se forma la batalla Acá del lado de Poison No, Marci Ahora viene el Bowler 60 segundos Minuto final Vamos a ver que dice el árbitro Pero estamos aquí para ver la acción De todas maneras Porque aquí están los otros jugadores Aquí están todos los jugadores De este set Sigue la batalla Allá con todo El Bowler No anda con cuento Avanza el Bowler Él está con todo Gente Vamos a ver Allá le pone la torre bombardera Aparece el globo Aparece el cementerio Con todo Vemos allá el lanzadardo Con todo Llega Bola de nieve Vamos a ver Allá tira la torre bombardera Que pega Reclutas reales Por parte de los 50 reyes La torre Vamos a ver Está ganando Poison Pero vamos a ver Si con el árbitro Dijo juego Que allá concluye el tiempo A ver si es válida Allá cruza el globo Vienen los percos reales Con todo Vemos allá El cazador Le pega el globo Llega el globo Le llega la torre La gente De los 50 reyes Parece que sí Estamos en la torre Gana los 50 reyes El primer duelo Del primer sec Dos contra dos Mejor de tres Regresamos Ahí está Llegaron a tiempo Ahora sí Dos contra dos Al mejor de tres Poison No mercy Contra los 50 reyes Royale El primer duelo Lo ganó Dos 50 reyes Ahora estamos a ver Si gana los 50 reyes Para ellos Si gana el poison Nos vamos al tercer duelo Allá vienen los dragones Avanzan los dragones Vamos a ver Hasta dónde llegan esos dragones Vamos a ver Seguimos Allá vienen los dragones Contra dragones Se anulan entre ellos Prácticamente aparece Un dragón infernal Una mosquetera por la izquierda Que lo tiene como objetivo Ahí vemos la jaula El forzudo Puercos reales Por la gente de poison Ahí vemos el bowler Vemos allá los reclutas La torre Los 50 reyes A 1767 Queda con el primer ataque Vamos a ver Cómo viene el contraataque Ahora por parte De los 50 reyes Viene el globo Por la izquierda Vamos a ver Avanza Avanza con todo Allá va el pescador Que empieza a limpiar El camino Para los puercos Que avanza Tornado Pero no toma Los puercos Que llegan a la torre Responde los 50 reyes Con todo Gente Oye, oye ¿Qué dice la gente En el chat? ¿Quién le van? Vamos a ver Doble torre Para los 50 reyes Oye 50 con todo De salida Vamos a ver El LP Ya se descontrola Ya están contentos Ya están contentos Vamos a ver Bola de fuego Oye ¿Qué pasó? Bueno, parece que la gente De poison o mercy Se rinde Se rinde en este primer set Le da leñador Por la izquierda Ahora tiene que defender Tiene que defender La gente de Los 50 reyes Parece que la gente De poison No está del todo Derrotada Sigue tiraron Atacaron Por la línea De la izquierda Y ya no atacaron Así que set 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 Para los amigos De los 50 reyes Gente Ya Mero Trámite 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 Quique Quique Arrancamos El primer duelo Del 5 contra 5 Al mejor de 1 Si gana Los amigos De 50 reyes 3 partidas En este set Set Y juego para ellos Si gana 3 La gente De poison o mercy Nos vamos al 1 Contra 1 Al mejor de 3 Tercer set Dice Manuel VL El a el Dice vamos 50 reyes Ahí están los 50 reyes Vamos a ver Sigue la batalla Viene el mini peca Por la derecha Ya le ponen el bárbaro Mago de hielo Con todo Vamos a ver Aparece el mega caballero Con todo Contro Vamos a ver Allá va La Quique Quique Por parte de los 50 reyes Le ponen Oye El mega caballero Está completo Ahí lo deja A mitad A un tercio Y le pone un caballero Oye Con todo Defiende Quique Nada más Allá cruza Cruza el caballero Con todo Vamos a ver Allá le ponen Los esbirros Le dan Le dan Se lo bajan Wilmer Pro Contra Quique Nada más Vamos a ver Vamos a ver Sigue la batalla Gente Sigue la batalla 1873 Recuerden Si me toca Transmitir la final Me pongo camisa No dije Ni gatito Ni corbata Dije camisa Nada más Allá va Tornado Allá va El minero Que va Mago de hielo Con todo Vamos a ver Vemos a la moquetera Que defiende Contra el Baby Draco Vamos a ver Ahí le da Le da Le da Mago de hielo Por la derecha Estamos a 27 segundos Del minuto final Doble elixir ¿Qué pasará? Dos cartas Tiene Quique Nada más Guardadas Y Wilmer Pro Tiene una Bajo la manga Vamos a ver ¿Qué pasa con Alas Niberes? Llega el mini Peca Y le pega Y le pega La torre de Quique Allá con todo Recuerden que el mini Peca es un borrador De mini No tiene nada Solo el tamaño Pero sigue siendo Un borrador Vamos a ver Quique nada más Rompe el muro Por la izquierda Vemos a los magos De hielo ¡Bum! Pegó uno Y ¡Bum! Hace la torre Bombardera Allá viene el Baby Draco Por la derecha Le va a dar A los Emirro Allá Vemos el cementerio Con todo ¡Oh! Paquete real Paquete real Tornado Sigue la batalla Sigue la batalla La torre 1859 1726 Recupera camino Quique Recupera camino Quique Vamos a ver Allá va 30 segundos Gente 30 segundos Ya le pega La torre Bombardera Mega caballero Por la derecha ¡Oh! Vamos a ver Vamos a ver Saludos a Luis Prox Nuevo seguidor Oye Y que no hay nuevos seguidores Tenemos aplausos Sigue la batalla Sigue la batalla Gente Vamos a ver Estamos entrando En el terreno De la muerte súbita 120 segundos De acción De alto calibre Allá va la torre Izquierda de Quique La salva Ahí Con el Zap Y el Tornado Sigue la batalla Ya seguimos Seguimos Vamos a ver Torre Bombardera Quique Quique no más Tiene las dos torres Debajo de 2.000 Debajo de 1.500 Pero vemos allá 8.75 La torre Wilmer Recuerden Solo hay que tumbar Una torre Wilmer Atocó las dos Vamos a ver Ahora se enfoca En la derecha Va el Mini P.K.K. El Mini P.K.K. No llega Rompe muro Controlado Cementerio Que tira Quique Vamos a ver La torre 6.74 Paquete real 6.7 Mega caballero 540 Veneno La torre Sigue sufriendo daño Oye la gente Poison no mercy En problema La torre Sigue cayendo Entre 7.8 9 Viene el Mini P.K.K. Por la izquierda Caballero Ahí viene la torre Bombardera El Mini P.K.K. Con todo Mega caballero El Mini P.K.K. Hace estragos Parece que esta es la de Wilmer Vamos a ver Tornado Desesperado Se monta la tercera cuerda Y Gana Wilmer Empieza Poison no mercy A recortar camino Lightning Manny Ahora si El segundo duelo Del 5 contra 5 Al mejor De 1 Vamos a ver Vamos a ver Allá viene El Mortero Por parte de Lightning Con todo Le ponen los varados de élite Está Oh Después de la última actualización Allá le pega Le pone un Un cañón Con ruedas Vamos a ponernos cómodos Para ver nuestra misión Allá Queda el cañón Plateado Yora Lightning USL Cuarto de final Poison no mercy Contra los 50 reyes Royale Vamos a ver No pasa nada Unos duendes con lanza Que no Bueno Ahí le pegan a la torre Poco a poco Por la izquierda Un caballero Cazador por la derecha Sigue la batalla Vamos a ver Vamos a ver Veneno Mortero defensivo Para llevarse la choza De duendes Seguimos acá Vamos a ver No pasa nada Vamos a ver El cañón con ruedas Allá vemos a la derecha El cementero Se fue con todo Lightning Le pone los bárbaros de élite Allá para acabar Con el cañón con ruedas Vemos al trago Infernal Se regresa Los larries allá Le pegan a la torre La dejan abajo de 2000 Le pega Le pega Oye parece que Lightning Haciendo el trago 1200 Oye 1060 Le dejó Y con el primer cementero Lightning Con todo Sin contemplación Vamos a ver Duendes con lanza Allá vemos allá El mortero Seguimos 60 segundos Minuto final Minuto final Doble elixir Ahí vemos la choza Vemos la choza Le pega Le pega Le pega Vemos al mosquetera La mosquetera Bola de fuego Bola de fuego Le pega Allá el mortero Aparecen los bárbaros Allá va el caballero Sigue la batalla Allá viene el cañón con ruedas Le pega Vamos a ver Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita Vamos a ver Aparece el caballero Digo el cazador Por la derecha El cañón con ruedas Lightning Avanza Lo flatea justo a tiempo Si él queda Al rango de la torre Se la bajaría 8-8-8 Mortero Le pega Bola de fuego Vino 8-0 Manny Allá pega 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 Con todo Seguimos Seguimos Vamos a ver Viene Cementerio Ahora tira Manny Vamos a ver Que hace Ahora Lightning Para defender Venendo La torre Lightning En problema Le están recortando La ventaja Con todo Cruza 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 Cañón con ruedas Le pone Cementerio 7-6-4-9 Parece que sí Es esta Gana Lightning Poison no mercy 2-0 En este segundo set Star contra Carlos Si gana Star set Para Poison Si gana Carlos Viene Sanji Contra Edward Allá va El minero Viene la bandida Le pone Un mago de hielo Allá recibe Un mago eléctrico Mago de hielo Y el mago eléctrico Vamos a ver Se dan Cae el mago de hielo Avanza el mago eléctrico Hacia la torre De Star De Poison Vemos el Baby Dragon Pero hubiera esperado Que el mago estuviera A tiro de la torre Arranco de la torre Ya hubiera caído El Baby Dragon Aniquilado Star sabe Parece que se dio cuenta Vamos a ver Allá viene El esqueleto gigante Avanza el esqueleto gigante Vamos a ver El esqueleto gigante Contra la Valkiria Una batalla desproporcional Pero ahí vamos Avanza con todo Vamos a ver Globo por la izquierda Con todo Hacia la torre Le pone un mago Le da Le da El globo Lento Lento Y no llega Le pega con la explosión final Avanza por la derecha Un esqueleto gigante Misma historia No llega Le pega la bandida De la torre Star Recordamos Si gana Star Set para Poison Si gana Carlos Sanji contra Edward En el cuarto duelo En el segundo set 5 contra 5 Al mejor de 1 Vamos a ver Los 50 reyes ganaron 2 a 0 El primer set Del 2 contra 2 Al mejor de 3 Seguimos Seguimos Vamos a pegar el mago de hielo Digo el mago eléctrico Contra el mago de hielo Si pega el mago eléctrico Están en los 2 2 magos pegándose ahí Sigue la batalla Sigue la batalla gente Allá va el mago Digo el esqueleto por la izquierda Globo Oye doble bombazo Doble bombazo Avala Digo va el mago de hielo Va el mago 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 Llega el globo Llega el globo Pegó una vez Ahí está La gente de Poison No Merce Intratable En este segundo Recupera Recupera la ventaja Star Frenan a la bandida Ahora viene el mago Por la izquierda Le ponen el minero de freta Ahora si la torre ayuda Ahí está Arranco la torre Y por la derecha No Acuaga Acepta los daños Del mago eléctrico Llega el minero Un palazo Uy En 1114 Contra 1125 Parejo 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 Vamos a ver Mago de hielo Esqueleto gigante Flechas Doble bombazo Por la izquierda Allá va Barril 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 Llega el globo Cruza Le pega Torre para estar Poison No Mercey Se va a llevar El segundo set 3-0 Intratable Agente de Poison Estamos a 13 segundos Vamos a ver si Carlos Tumba la torre De derecha Arre arre Tiene que darle con todo Ahora o nunca Vamos a ver No No Le dio Poison No Mercey Empata El pal Tido Uno a uno Empezamos El primer duelo Star Thor Contra Zebra Vamos a acomodarnos Pocor Pocor Ahora hacemos Pocor Gente Duelo de reacciones Bueno ya Yami va a tomar Un shock De agua Para aparecer Las arqueras No pasa nada Las tropas Van llegando Al puente Aparece el cazador Por la derecha Se va a llevar A esa arquerita Vamos a ver Barril Mega caballero Allá le pega Contra el caballero Aparece Megavir Respirto Curación La torre bombardera Queda fuera de rango Y tira El cementerio Zebra Con todo Allá le da Le se está llevando A la torre Bola de nieve Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde llega Esto 1529 La torre Star Saluda a todos Los que nos ven Ahorita Recuerda Seguir el canal Allá va El minero 1529 La torre Star Después del primer Ataque Zebra Vamos a ver Sigue la batalla Vamos a ver Allá llegó El barril Va por la izquierda El caballero Con el globo Vamos a ver Allá va Cruza el minero Llegó el globo Le pega la torre Bola de nieve Oye Responde Star Star Con todo Con ese globo Se va a llevar La torre Oye Poison No mercy No está dando Tregua Uy Le va a pegar Con el final Con la torre El rey Viene el mega caballero Por la derecha Gente Vamos a ver Seguimos Seguimos Ayuda cara 60 segundos Minuto final Doble elixir Vamos a ver Mega Que bienestar Aparece Ahí Torre La torre Bombardera Caballero Para defender 30 segundos Se va a llevar Star Si Sebra No tumba la torre Se va a llevar El primer duelo Star Para Poison Doble torre Bombardera Oye Que buena Defensa Ola de nieve Oye 13 segundos Se va a llevar Star El C El duelo El duelo El primero El 1 Contenta Mejor de 3 Recuerda Seguir el canal Seguir el canal Gente Parece que gana Star Gana Star Gente Gana Star Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Allá va Reciben Al barril Baroro Con el caballero Vamos a ver Ahí está Duelo del caballero Baby Drago Aparece allá El bárbaro Torre Bombardera Ya esperando Uy Allá le pegan Con todo Veneno Cementerio Sin contemplación Empieza Empieza a estar El camino A la victoria Para Poison No Mercy Los 50 reyes Que vapulearon El primer Set Fueron vapuleados En el segundo set Ahora aquí Poison ganando Ganó el primero Y parece que le está ganando El segundo Vamos a ver Ahora se tiene que ganar Se tiene que jugar Vamos a ver Aparece el caballero La torre de cebra En 1868 Oye Que dice la gente En el chat Nada Dice la gente En el chat Vamos gente Si son nuevos Les esperamos Como seguidores Allá va Duelo de Baby Dragon Duelo de Baby Dragon Con todo Vamos a ver A ver A ver Sigue la batalla Sigue la batalla Baby Dragon Defiende Defiende Cebra Ahora o nunca No hay mañana Si pierde este duelo Set para Poison Perdería las 50 reyes Royale Tornado El Baby Dragon Le pega la torre Pero un golpe Nada más Pega el Baby Dragon Mira el caballero Mira el caballero Vamos a ver Allá aparece el cementerio Con todo Cementerio veneno Se fue al ataque Star Storm Vamos a ver Allá le da la torre La tumba Vemos la torre bombardera Con todo Allá Baby Dragon 30 segundos De acción Con todo Vamos a ver Vamos a ver Sigue la batalla Baby Dragon Contra Baby Dragon Le ponen la torre bombardera Para defender Se acaba esto Gente Estamos a 18 segundos La muerte súbita 1600 La torre Cebra Allá viene el caballero Avanza Vamos a ver Veneno Ahora por parte Cebra Le quedan dos cartas A Cebra Una carta Está a Star Vamos a ver Estamos a 4 segundos De la muerte súbita Pero responde Star Con un cementerio Allá 1500 Detrás de la torre Pero defiende Defiende allá Defiende con bárbaros Y magos de hielo Responde Cebra Con cementerio Veneno El veneno es defensivo Ya eso controla El cementerio Vemos ahí La torre Pega la torre bombardera Para detener el avance Sigue la batalla Gente Vamos a ver Estamos llegando A los segundos finales Minuto y 36 Para el desempate Si es así Estuviera ganando Star Y sería 6 juegos Para Poison no Mercy Vamos a ver Sigue la batalla Gente Se acaba esto Cuarto final del IWC No hay mañana El que gana semifinales Para el día viernes El que pierde Se va Se va Se despide En esta edición Vamos a ver Allá va Allá va Allá va 1241 La torre Ya le pega 177 Le va Le dan 1150 Gente Resiste Resiste Xebra Allá le pegan Al bárbaro Mago de hielo Con todo Allá vemos Al caballero Contra caballero Pega ya La torre bombardera Cementerio Allá Con todo Star Quiere acabar esto Ya Allá le pegan A la torre 851 681 Se encamina La victoria Star Tiene que defender El ataque Tiene que defender El ataque Vamos a ver Quien ganará Le atacan La torre izquierda Será suficiente No lo se Vamos a ver Cementerio Por todos lados Y veneno 614 La torre 5147 Poco a poco Poco a poco 480 Vamos a ver Y si 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 480 Quedo la torre 480 Quedo la torre Gente 16 segundos 16 segundos Se acaba esto Se acaba esto Gente Se acaba Se acaba Y ganó Star Store Sec y juego Para Poisono Mercy Se acabó Se acabó GG 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 Teremos Semifinalista Poisono Mercy Lo que se Se acabó See y Si Los Enfim C